Hoy me detuve en tu Mirada que raja el velo del dolor Y supe que hay algo más Que percibir en este mundo Que todo lo muele Y lo desgarra Perdido por perdido, ¿sabes? Da lo mismo vivo o muerto Pero tu alma es otra cosa Tu alma es la que te mueve Tu alma es mi razón Tu alma es la fuerza Mónica, hay que hacer fuerza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo tranquilo? ¿Agua no sabés? ¿Agua no sabés cuándo va a caer? Un poquitito, un poco más Mirá la nube ahí ¿Son los perros mojados? Los pitbull mojados Los tenemos negros ahí, está desesperado ¿Alérgico al agua el negro? No, 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 pero mirá Pero si no compramos Jaén Estamos con el pronosticador de turno Güey con sueño Por favor, díganos ¿Cómo va a estar el tiempo a partir de ahora? Güey ¿Cómo es el pronóstico del tiempo? Para la una en la tarde Un sol que raja la tierra Y hay una puesta ahí por medio, ¿no? Sí, acá con la señora Ya pactamos ahí Si componen Hagan un parche Claro, noche de joda Y ahora llegamos y ahora Bueno, noche nos fuimos de joda Y ahora llegamos tarde Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo la estamos pasando? Bien, muy bien ¿Llegando? ¿Yéndose? ¿Cómo es la cosa? No, llegamos porque nos agarró la lluvia En 25 de mayo ¿Y qué hicieron noche allá? En un hotel Nosotros lo mojamos todo Quedate tranquilo Hay que pasear la carpa Bueno, pero hoy se quedan porque Falta la caravana, faltan los grupos Faltan las menciones, falta todo Tenemos fiesta todavía Sí, sí, un rato nos quedamos ¿El nombre? Malena Malena ¿Y quién te trajo o manejabas vos? El chico que se casó conmigo Y bueno, hay gente que lo hace todo Todavía se usa Todavía se usa Todavía se usa Son pocos Son pocos Ahora viste que hay otras opciones Las chicas con los chicos No, las chicas con las chicas Los chicos con los chicos Un japonés que decía Los chicos con los chicos Las chicas con las chicas Y los chicos con los chicos ¿Cómo duele? Decía el japonés Le había tocado perder Ah, no ¿Qué va a ser? Bueno, a pasarla bien chicos Gracias Para allá, ¿cómo te llamás? Carlos ¿De dónde Carlos? De Ezeiza De Ezeiza ¿Es cierto que las viejitas Están lindas? Sí, claro La gallina vieja La que saca mejor caldo Bueno, contame ¿Qué es esto? ¿Qué es la moto? Sí Y es una moto rusa Marca Minsk Fabricada en Bielorrusia Model 80 La restauré Le puse el nombre Cachucia Que quiere decir Catalina ¿Y cómo llega a vos? ¿O cómo llega a la Argentina? Porque es la primera que veo Bueno, no, no Llegaron varias Llegaron en barco Llegaron al puerto Estuvieron 15 años En los containers Después alguien las compró En un remate Las vendió Esta moto La compró un muchacho Que tenía el padre Una bicicletería La usó muy poco Y la dejó abandonada Y después la encontré yo La compré Y la arreglé un poco Y ahí está ¿Con los repuestos ¿Cómo te arreglas? Y el repuesto se consigue algo Aparte si es rusa Es irrompible Sí, sí Es irrompible Aparte yo también soy ruso Soy hijo de ruso Irrompible también Claro Mi papá vivía En la ciudad de Minsk No, no me digas Que lograste eso Y por eso la compré Mirá vos Para tener un cachito De mi viejo ¿Qué cilindrada es? 125 ¿Y te viniste de 6 hasta acá? Sí, me voy a Ushuaía Si me tengo que ir Te felicitamos Muy bueno Bueno, gracias Gracias Buen día Buen día, señor Buenas noches ¿No te acostaste todavía? Sí, sí, me acosté ¿A qué hora te acostaste? A las 7 de la mañana Yo la dié No, dormí tu carajo No ¿Cómo la pasaron? Re bien Lástima que llovió Pero la lluvia No le hizo perder nada No, hicimos rally ahí Todo bien Todo lindo Todo lindo ¿De dónde? De Tapalqué Uy, la gente de Tapalqué Dios mío Bueno, ustedes tuvieron el de ustedes hace poquito Sí ¿Y? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, muy bien Mandá saludos para Motos Viajeros Y dale Bueno, listo Un saludo para todos No, esto es Esto es para Porque venía la cámara Justito Hoy que no hay tiempo que perder Esperamos a hoy Porque hoy vemos spray ¿Eh? Spray y mate Desde el viernes No vi nunca un mate Ni un spray Y acá corría Mirá Mirá Ahí está la prueba Mirá Ahora hoy están todos modositos Todos Mirá Se chuparon a toda la agua Los froneros ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien Acá Un poco tomado ¿Un poco tomamos? Sí ¿Un poco o mucho? Un poco ¿Cómo nos trató la lluvia? Eh, bueno Estuvimos medio complicados Pero entre todo Pero la pasamos Sí, la pasamos Sí, sí Bueno, ¿de dónde? ¿Eh? ¿De dónde sos? De Tapalqué También de Tapalqué Sí, sí Bueno, ¿qué te pareció el encuentro? Muy bueno La verdad que vengo ya hace cuatro años Y la verdad que sí Muy bueno Si le tuvieras que pedir algo a los organizadores Que el año que viene Quiero que tengan ¿Qué le pedirías? No sé, nada Porque está demasiado completo Está Sí, demasiado completo Como que no le hace falta nada Bueno, gracias, loco No, gracias a ti ¿Cómo andamos, amigo? Buen día ¿Recién llegás? Sí, está el lunes Claro, mañana es feriado Por eso Bueno, te cuento que gracias a la lluvia Ahora mirá Mirá cómo me mando la parte Te estábamos esperando Para hacer la caravana La vamos a hacer dentro de un rato Mentira, se la rueda llover Y bueno Hay que hacerla ¿De dónde venís? Acá a Saladillo Ah, cerquita Cerquita Sí, la semana pasada La semana pasada fuimos al Uruguay Mirá, la banderita uruguaya Fuiste hasta el Uruguay Contame un poquito ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, espectacular La ruta de Zárate para allá Recién hecha Ah, sí Lo único que sí Vayan con plata, hermano 4.81 el cambio Ah, la mierda Una tabla de Faso, 17 mango Una botella de vino, 50 mango ¿Y te habrás fumado algún falso Y te habrás tomado algún vinito? Te explico Y era tan malo el vino, desgraciado ese 50 mango Entre nueve no lo pudimos terminar No me digas que era malo ¿Qué le pasa a los uruguayos? ¿No nos compran vino nosotros? No, no da qué ver No, pero 4.81 No, te descoces Pero bueno Pero la pasada viene allá Espectacular La moto, la moto Chao, Lito Así va allá Así vengas de Saladillo Bueno, bienvenido Gracias queridos Son muy amables Que tengan suerte Solo eso Despierta en mi del viento Que todo empuja Solo eso Solo eso ¿Qué más puedo esperar? Solo eso 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 Gracias por ver el video.